Se viene la rastro y cabra El gran éxito de las voces de San Javier Ya me está llegando el tiempo de conocer a rastro y cabra Ganas son las que me sobran, coraje es lo que me falta Coraje, coraje, coraje No salga sola chinita, ni menos para la siesta Porque el calor de me oran las intenciones de pierna El amor no viene solo, tiene sus inconvenientes Al cabo de pocos años se llena el rancho de gente Pa' que me vení contando si a vos te andabas gustando Antes que nadie te peche ya te andabas revolcando Seguro Seguro Ya quemo la segundita nomás Adentro El amor como la tarna cuando más pica más gusta Una vez que se principia uno de nada se asusta Que importa los contratiempos si por su culpa se sufre Si uno queda bien parado con el gusto que produce Solteras, viudas, casadas, son todas las mismas cosas Que importa la carne dura con tal que sea sabrosa Saca de él y contando si a vos te andabas gustando Antes que nadie te peche ya te andabas revolcando Que siga la chacarera Adentro De los montes tupidos yo vengo señor Donde nacen las copas juntito al fogón Amigos polvorientos hay que trajinar Pa' llegar este pueblo del que voy a hablar León Descargando leyenda un viejo se acorda Desde historia ya que ya es todo lo bragao El ambiente paseando el lobo en pedaos Y quedó del recuerdo en mis manos en pedaos Era un toro orejano de marca y señal Lugido se oía por los del brear La leyenda nos cuenta que en aquel lugar Ese toro en la luna se debe dibujar La leyenda nos cuenta que en aquel lugar Y ese toro en la luna se debe dibujar El ambiente paseando el lobo en pedaos Y quedó del recuerdo en mis manos en bragao Para que quiero vivir con el corazón desecho Para que quiero la vida después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón Por ser tuyo me entregaste Oye gallo se hacía el mío Prenda lo despedazaste Ay por qué fuiste tan cruel Si tu cariño esperaba Por qué jugaste conmigo Prenda si te he ido la traga Yo del mundo me olvidé De ese caño y amargura Pero lo que vos me hiciste Prenda mi alma a perdurar Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay consuelo, yo lo sé ¿Para qué quiero buscarlo? Tan desecho tengo el alma Que inútil sería lograrlo Cantándome pasaré Muy triste esta chacarera Puedo hacer que vos te acuerdes En el momento que muera Seguí guitarra, seguí Prenda por lo que me hiciste Chackeando toda la noche La chacarera de un clipe Y pasa por mi provincia Con tu familia viajera Verás que lindo es el río Desde el puente carretero De pura de mil recuerdos De amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Seré el puente carretero Que va cortando caminos Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encargas en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago mantas Por nada olvides viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiera un hermano Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Comprita que va naciendo De mi corazón travieso Me hace coquilla en el alma Cuando se aranda el silencio Encargas en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago mantas Subtitulado por Jnkoil